A 16 kilómetros de la ciudad capital se encuentra el Centro Recreativo de Apulo, un paraíso acuático natural donde hay una diversidad de atracciones para chicos y grandes. Disfrutando en familia encontramos a Glenda, quien pasó un hermoso día junto al espejo de agua más grande de El Salvador. Nosotros venimos de Opico y venimos a las 8. Desde las 8 estamos acá. ¿Y a qué hora se van a ir? No sé, hasta que ellos quieran estar acá. ¿Y qué han comido? ¿Pescado? ¿No puede faltar? Sí, por ahorita ya comimos pescado y ya encargamos también pescado para seguir comiendo. De acuerdo con Leslie Santamaría, administradora del parque, la afluencia de personas en este sitio turístico ha aumentado en comparación a las fiestas agostinas de años anteriores, un lugar que ofrece una variedad de atracciones, juegos y actividades que pueden realizarse en familia. En el parque recreativo Apulo contamos con piscina familiar y piscina para niños, área de toboganes, asimismo contamos con paseos en lancha y una amplia gama de restaurantes que cuentan con calidad de higiene y inocuidad en los alimentos. Dentro del lago con gusto ustedes pueden ir a dar un lindo paseo, ya sea a las islas o al contorno del lago, conocer la parte de la cultura que hay dentro de la zona, ¿verdad? Asimismo pueden practicar buceo que también está la escuela, ¿verdad? Dentro de la zona del lago de Ilopango. En Apulo podemos encontrar una gran variedad de platos tradicionales y auténticos de la gastronomía salvadoreña. Muchas personas vienen por las pescaditas y la especialidad acá en Apulo son las famosas mojarras rellenas de camarón, con arrocitos, ensaladas y tortillitas, calientitas por supuesto. Pollo, carne, bistec, churrasco, costilla, camarones, lonja, cocteles de concha de camarón en salsa rosada naturales. Que los precios de a cinco, de a seis, de a siete según el porte del pescado, así es el precio. La carne sí le cuesta seis y siete si quiere con chorizo, si quiere con chicharrones, así le aumenta el precio. Y para la tranquilidad de los turistas, en las diferentes áreas acuáticas de la zona, hay presencia permanente de guardavidas. Nosotros estamos aquí como en total de doce guardavidas, tenemos personal de socorrismo. Nosotros estamos destacados del primero hasta el seis y estamos de ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. El horario de atención al turista es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. El costo de entrada para los turistas nacionales es de un dólar con cincuenta centavos. Y para los extranjeros es de tres dólares, mientras que los menores de seis años y personas de la tercera edad entran gratis. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.